Música Después de que los alumnos del Colegio de Independencia Americana, la institución educativa más antigua y emblemática de la ciudad de Arequipa, iniciaron una huelga, recién las autoridades tomaron la decisión de iniciar los trabajos de reconstrucción de sus instalaciones que están a punto de desmoronarse. Los alfeñiques, como se les conoce mejor, tomaron los locales en protesta por esta situación por el lapso de una semana a inicios de diciembre. Consiguieron una reunión con la propia ministra de Educación, Patricia Salas, como primer paso para que los estudiantes no sigan desperdigados en diversos colegios de la ciudad, como ocurrió durante todo el año 2011, por falta de local. Música Con casi 200 años de antigüedad, la institución en la que se gestaron protestas y revoluciones, cuyas aulas albergaron a grandes personajes de la historia arequipeña, hoy parece un pueblo fantasma. Juan de Dios Acasque Aguilar, presidente de la Asociación de Padres de Familia del Colegio, nos conduce por los ambientes que en algunos meses desaparecerán para siempre. Toda la edificación que fundara el libertador Simón Bolívar en 1826, será demolida para dar paso a una moderna infraestructura educativa. En un primer momento, la empresa constructora pretendía reconstruir los principales ambientes de la institución en base a su antigua estructura. Los muros demolidos, los techos sostenidos por maderas, y los agujeros hechos en varios puntos para verificar la profundidad de los cimientos, así lo confirmo. Sin embargo, el nulo empleo de fierros en las columnas, como se solía edificar a inicios de la era republicana peruana, determinó que la empresa decidiera demoler completamente los más de seis pabellones ubicados en las tres principales edificaciones. Pero no solo es inservible su infraestructura. El inmobiliario, entre carpetas, sillas y demás enseres, ahora también es chatarra desperdigada por el patio de este colegio y por los salones llenos de tierra y repletos de agujeros y maderas. Los 30 millones de soles aprobados por el Ministerio de Educación para su reconstrucción y equipamiento requieren ahora de un nuevo expediente técnico. Ha resumido que esta construcción es casi no buena para aplicar más inversión sobre esta que ya está construido. Lo más importante es que este año se va a desarrollar la construcción a partir del mes de mayo, porque hasta el mes de abril se va a entregar el expediente técnico. La demolición de más del 90% de su antigua infraestructura y los trabajos de construcción provocarán que los 1.300 alumnos actuales deban recibir clases, como en el 2011, en otros colegios. Recién en el año 2013 podrán volver a su colegio con una nueva infraestructura. Lo que se ha conversado en una reunión técnica que ha habido la semana anterior, el día martes, se han llegado a las conclusiones de que los alumnos no tienen que permanecer aquí en la institución para evitar los problemas que puedan suscitarse de accidentes cuando empiecen a trabajar la infraestructura. Entonces la recomendación de ellos es que nos retiremos del colegio y seguramente ya las autoridades correspondientes están buscando alguna institución, algún terreno donde tengamos que desarrollar nuestras labores educativas a partir del 1 de marzo. La licitación para la adjudicación de la obra será entregada en abril y los trabajos se calculan que duren un año. Si los plazos son cumplidos, un remodelado colegio de independencia erigirá de todos estos escombros para marzo de 2013. Y la historia de este glorioso centro educativo comenzará a escribirse de nuevo.